No lo voy a mirar, no quiero crecer, lo que es sin razón No lo voy a hacer así, necesito alguien que jamás me vaya a tocar de brazo No lo voy a hacer así, necesito alguien que no quiera, que no salga lo que quiera hacer Si me quiso olvidar, si ya no tengo que aprender, voy a ver a ver No lo voy a hacer así, necesito alguien que no quiera hacer Si me quiso olvidar, si ya no tengo que aprender, voy a ver a ver No lo voy a hacer así, necesito alguien que no quiera hacer No lo voy a hacer así, necesito alguien que no quiera hacer Si me quiso olvidar, si ya no tengo que aprender, voy a ver a ver No lo voy a hacer así, necesito alguien que no quiera hacer No lo voy a hacer así, necesito alguien que no quiera hacer No lo voy a hacer así, necesito alguien que no quiera hacer En este sol digan, ya no tengo que aprender No sé a ver a ti ¿Qué es para cambiar? ¿Qué mierda? ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué se me ocurre en el café? Con el amor que nunca sé si puedo hablar de lo que no hace bien Yo sí, yo me quisiera un poco más Yo ya estaría haciendo lo que hace No sé qué viene a ser ¿Qué viene a ser? No sé si me ocurre en el café No sé si me ocurre en el café No sé si me ocurre en el café No sé si me ocurre en el café